Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente En busca de eliminar la huella plástica ¿Saben qué? Arreza y arreza ¿Tú supiste? Fuap Aquí viene que andar el diablo, ¿no? El diablo a todo La República Dominicana hoy es el cuarto país del mundo El país RD Hay Que más plástico produce Botellas, plástico, cuchara, tenedores Tú no se sabe dónde vayas a parar Tirados en las calles Jesucristo bendito En las cañadas ¿No pensé que yo fui a tirar basura? No, 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 no En los ríos, las playas y al final Está preso todo Tengo miedo, tengo miedo Los sargazos y los plásticos Compitiendo en basura y en suciedad En la República Dominicana República Dominicana lo tiene todo Eso sí es verdad La verdad, las cosas como son Un país que ha gastado millones En promoverse en el mundo El mejor país del mundo Y resulta En RD tienen un sistema muy extraño ¿Ustedes saben por qué? Que al sol no lo hemos ensuciado Porque no lo alcanzamos Estos dominicanos Son tercos Eso es así Pero el Estado es el principal responsable ¿Qué ha batido? ¿Qué cucha Viladella ahora? En el Día Mundial del Medio Ambiente ¿Podamos eliminar la huella del plástico En la República Dominicana? Así es República Dominicana Porque será la única forma De que podamos apoyar Un turismo más sano Un país en que todos queramos disfrutar ¡Gazos en gato!